El tema que os voy a explicar es el efecto de las nanopartículas o los nanomateriales sometidos a condiciones extremas. A modo de introducción, hoy en día existen ya muchos nanomateriales que están aplicados en condiciones extremas. Una condición extrema puede ser, por ejemplo, un espejo parasatérite que tiene que soportar temperaturas bajo cero, incluso criogénicas. Otro sistema en condiciones extremas son los sistemas de frenado, que durante la frenada tienen que aguantar unas temperaturas elevadísimas. Los coches que todos tenemos utilizan unos sistemas carbonosos, pero hay que decir que las cerámicas están irrumpiendo ahora fuertemente en los coches de gama alta y en los Fórmula 1. Luego también hay dispositivos mecánicos como cojinetes o rodamientos. También en milindajes se utilizan materiales cerámicos, laminados o función gradiente. También para recubrimientos tribofuncionales de tuberías, para evitar su desgaste o también para incluso dotarle de alguna funcionalidad extra. Y luego en lo que yo más me voy a centrar es en las herramientas de corte porque es el tema más afín a mi línea de investigación dentro del CIN. Bueno, como ya creo que quedó claro más o menos con la introducción que nos hizo Luis Antonio, por las propiedades de los materiales varían mucho en los materiales cerámicos si hablamos de materiales nanostructurados o materiales microestructurados. Entonces cuando queremos diseñar un nuevo material esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hoy en día en la industria nos está pidiendo muchas propiedades que nos alcanzan con materiales de una sola fase. Entonces tenemos que ir a materiales de dos componentes o más para cumplir con estas propiedades. Entonces, bueno, para el diseño de estos nuevos materiales pues es clave la selección de los componentes que tienen que ser químicamente compatibles, que no reaccionen entre sí, dándonos una fase que no deseamos. Hay que tener muy en cuenta también los coeficientes de expansión térmica porque se pueden generar tensiones residuales que a veces son beneficiosas pero en otros casos pueden ser totalmente catastróficas. Tenemos que elegir cuidadosamente un procesamiento de estos materiales que normalmente se suelen escoger procesamientos por vía húmeda porque dan una mayor homogeneidad del material y una buena dispersión de las segundas fases. Y luego ya por último, una vez que tenemos el polvo no estructurado, tenemos que densificarlo. Y la selección de un buen método de densificación es clave para tener el éxito. En el fin, contamos con el estado del arte de las técnicas de sinterización, es como se puede clasificar, que es el SPS o Spark Plasma Sintering. Que, bueno, lo que es, el equipo lo veréis luego en la visita, este equipo y un detalle de la cámara se puede ver aquí. De lo que se trata es de un molde que se rellena con el polvo a densificar, va con unos pistones, se aplica una presión a la vez que se le induce un paso de corriente pulsada para densificar el material. La ventaja de esta técnica de sinterización con respecto a los métodos convencionales es que se alcanza unas velocidades elevadísimas de calentamiento, de enfriamiento también, no se necesitan tiempos muy largos de estancia y entonces es muy fácil preservar la nanostructura del polvo inicial del que partimos. Y a la vez que, bueno, se reduce muchísimo el tiempo de sinterización de estos materiales. Un ejemplo de unos materiales en los que estamos trabajando, pues, por ejemplo, la alumina níquel. Mediante un procesamiento por vía húmeda partiendo de una sal como precursor del metal, conseguimos estos polvos de nanopartículas de alumina dopadas con nanopartículas de níquel. Si vamos a una micografía en más detalle, vemos cómo el mecanismo de adhesión de las nanopartículas a la superficie de la cerámica es por nucleación y crecimiento. Si a este polvo le hacemos un ciclo de SPS, para densificarlo conseguimos estructuras de este tipo, donde vemos que la alumina sigue siendo nanométrica y las nanopartículas de níquel siguen siendo nanométricas, no han crecido y se acomodan principalmente en puntos triples y borde de grano, aunque pueda haber también alguna intragranular. Esto es un poco un ejemplo de los dibujos que ponía Luis Antonio en su charla. Una de las peculiaridades de estos sistemas de alumina níquel y posiblemente una de las propias más sorprendentes su eleva dureza. Lo que cabría esperar para un sistema microestructurado es que mezclando una alumina con un níquel la dureza decreciera siguiendo la regla de las mezclas. Pero ¿qué pasa cuando en vez de ser partículas micrométricas de níquel son nanométricas? Vemos cómo va subiendo y alcanzamos un máximo para el 2,5% de concentración. Estos datos los hemos ajustado con un modelo teórico que simplemente es un modelo geométrico que tiene en cuenta la regla de las mezclas, la teoría de percolación y el efecto Holpech que también comentaba Luis Antonio Díaz que simplemente dice que la dureza aumenta para tamaños de grano pequeño. Tenemos que hacer una asunción geométrica y es que las nanopartículas metálicas están recubiertas por una corona de cerámica y a todo eso el recubrimiento más las nanopartículas lo conocemos como fase dura. Pues haciendo el ajuste por este modelo geométrico se llega a que la dureza de la fase dura es de 94 gigapascales que es incluso más dura que la dureza de un diamante sintético que ronda los 82 gigapascales. Es decir, la dureza de este material nanocompuesto para el 2,5% es como si tuviéramos una matriz de alumina con un 6% de diamante sintético. También se puede explicar por qué llega el máximo de dureza al 2,5%. Como expliqué antes, el mecanismo de deposición o de adhesión de las nanopartículas de níquel en la superficie de alumina es un mecanismo de nucleación y crecimiento. Para materiales poco concentrados en nanopartículas metálicas las nanopartículas se adhieren aisladas sobre la superficie de la alumina. Según vamos incrementando la concentración de metal cada vez tienen menos sitio para depositar aisladamente y empiezan a nuclear unas encima de otras. Las principales aplicaciones de este tipo de materiales es en herramientas de corte como taladros, para cortar cementos, piedras de pulido, en materiales abrasivos y también para recubrimientos antidesgaste. El gran problema dentro de las herramientas de corte es que el diamante, a pesar de ser el material que más utiliza y el más duro conocido, no se puede utilizar para mecanizar ni rodillos de laminación, por ejemplo, de acero o de fundición porque el diamante reacciona con el hierro, el titanio y el silicio. Entonces, un poco, por lo que nosotros también empezamos a investigar estos tipos de materiales, buscar materiales ultraduros con bajo desgaste fue también por esta motivación, porque el diamante no se puede emplear en este tipo de operaciones. Una técnica también para dar la forma a las herramientas o a lo que se quiera mecanizar es la electrolosión. Para poder utilizar esta técnica, el material tiene que ser conductor eléctrico, pero sí que es verdad que se consiguen hacer ruedas dentadas, perfiles intrincados y lo que nosotros queríamos era poder conseguir mecanizar estos insertos que son los que después se van a emplear en la mecanización de los rodillos de laminación. Ya para concluir, solo os quería poner un ejemplo del funcionamiento de estas herramientas in situ. En estas imágenes se pueden ver la disposición de las herramientas frente al rodillo, cómo va saliendo la viruta y aquí tenemos un vídeo de cómo va mecanizando in situ. Se trata de un mecanizado en seco, no hay ningún tipo de lubricación. El filo de la herramienta está totalmente en contacto con la superficie del cilindro de laminación y localmente se pueden conseguir temperaturas de hasta 600-800 grados centígrados, que son temperaturas bastante importantes para tener un mecanizado. Si la fricción es muy elevada, se puede ver cómo van saliendo las virutas incandescentes, pero a pesar de todo, las herramientas aguantan y siguen cortando y siguen desbastando el cilindro. Y ya para concluir, lo que yo os quería contar con esta breve charla es que mediante una cuidada selección de componentes y un óptimo procesamiento de los mismos, se pueden diseñar nuevos materiales con una matriz cerámica que presente unas buenas condiciones para ser aplicados industrialmente en condiciones extremas. Eso es todo. Muchas gracias.